Las mujeres víctimas de trata a menudo son obligadas a cruzar el desierto a pie para llegar a Europa. Y en el trayecto muchísimas de ellas se quedan embarazadas, ya sea porque las han obligado a prostituirse o bien porque han sido violadas. A Fiona llevaba a España destrozada, de hecho no quería ni hablar. Lo único que me decía era que quería morirse. Hace un mes la vi reír por primera vez después de dos años. Ahora a Fiona me cuenta muchísimas cosas de su familia, echa en falta su hermano pequeño. De hecho a Fiona y yo tenemos dos hermanas y sé que ella está preocupada por la suya porque hace mucho que no sabe nada de ella. Hace poco he descubierto que le gusta mucho cocinar, así que de vez en cuando quedamos para comer y ella me prepara platos típicos de su aldea y le encanta hablar del paisaje, de su pueblo y demás. Gracias. 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 Gracias.